La Fiscalía ha anunciado que presentará un recurso contra la sentencia de la Audiencia de Barcelona a la manada de Manresa en el que pedirá que se les condene por un delito de agresión sexual y no por abuso sexual, han indicado fuentes fiscales este miércoles. La audiencia condenó a penas de entre 10 y 12 años a cinco jóvenes por la violación múltiple a una niña de 14 años en Manresa en 2016 y lo hizo por delito de abuso sexual a la menor al considerar que actuaron sin usar ningún tipo de violencia o intimidación para vencer una oposición que no existió. Los hechos ocurrieron en octubre de 2016 en Manresa, cuando un grupo de jóvenes acudió a una fábrica abandonada para realizar un botellón y los cinco abusaron de la menor cuando estaba inconsciente tras haber tomado alcohol pese a su baja tolerancia y fumado marihuana. La Fiscalía, que inicialmente había pedido condenar por abuso, al final del juicio elevó la acusación a agresión sexual para seis de los siete acusados en el juicio y ahora recurrirá a la sentencia en este mismo sentido.